Residentes de la comunidad de Las Guasumas de este municipio solicitan el acondicionamiento y asfaltado del camino vecinal principal de la localidad, ya que aseguran que cuando llueve se convierte en una vía prácticamente intransitable. Nosotros le hagamos un llamado a la comunidad entera, que han venido tres veces a medir esta carretera y todavía no se ha visto las gestiones que ellos han hecho. Le pedimos que vengan por favor a arreglar esta carretera, que cuando llueve no se puede casi caminar, casi ni los animales pueden trascentar en ella, porque ustedes como vieron eso con los hoyos que hay en esa carretera. Nosotros le hacemos una llamada a las autoridades respondiendo, estos quedaron de decir que el día primero de enero era lo primero que se iba a hacer y esto, y todavía está así encercado, ni se han arrimado ellos para acá. Para NTN, Joanny Cordero.